He pasado por pruebas muy difíciles Muchos se me negaron cuando más necesité Hasta el mejor amigo se hizo el que no vio Todos me dieron la espalda, solo un ángel me apoyó Y tú siempre ahí, sin reprocharme nada Sin reclamarme nada, tan fiel y anegada Y tú siempre ahí, mi compañera fiel Por siempre te amaré, jamás te fallaré Fallaré jamás, no, no Cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos, me harán invitaciones Hay que irán otros amores Que yo les dé cariño, pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos, me lloverán amores Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Cuando viste que sin nada me quedaba no te fuiste Me alegrabas cuando me veías triste Cuando caí tú la mano me diste Compañera de mi vida, dulce, buena, fiel, sincera Que cuando lleguen los millones Te sobrarán amigos, me harán invitaciones Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Música Música Y tú siempre ahí, sin reprocharme nada, sin reclamarme nada, tan fiel y adnegada Tú siempre ahí, mi compañera fiel, por siempre te amaré, jamás te fallaré, fallaré jamás, no, no Y cuando lleguen los millones, que yo me harán amigos, me harán invitaciones A quien querrán otros amores, que les dé cariño, pero moriré contigo mi amor Que cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, que yo me harán amores Pero yo seré agradecido contigo mi vida y moriré contigo Ay cuando viste, que sin nada me quedaba no te fuiste, me alegraba cuando me veía triste, cuando caí tú la mano me diste Compañera de mi vida, dulce, buena, fiel, sincera, y cuando lleguen los millones, me yo me harán amigos, me harán invitaciones Pero yo seré agradecido contigo mi vida y moriré contigo Hasta que Dios me lo permita mi reina Música 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 Música